Hermano colombiano Lo conservo aquí en mi memoria Que triste estaba si sobre mi lágrimas caía Entre sollozos tú me contabas y yo creía Que jamás yo pertenecería a esta historia Yo te detuve que no lloraras, mi reto era Que no quería ver más tus ojos humedecidos Mientras me hablabas yo me sentía muy confundido Que por ti tú lograste que yo sintiera Y yo de ti me enamoré con profundo sentimiento No pienses que te engañaré puesto en mi estilo no miento Y yo de ti me enamoré con profundo sentimiento No pienses que te engañaré puesto en mi estilo no miento Yo no lo haré porque yo sé lo que sufro así un fiel corazón Y a una mujer no se le hace salir traición Yo no lo haré porque eso hace que no tengamos derecho al perdón Yo no lo haré porque el divino que en carne propia le pasó a mi madre Recordando los agrios momentos que le dio mi padre Yo no lo haré porque te quiero y te he prometido nunca fallarte Y yo de ti me enamoré con profundo sentimiento No pienses que te engañaré puesto en mi estilo no miento Y yo de ti me enamoré con profundo sentimiento No pienses que te engañaré puesto en mi estilo no miento Ricardo, Víctor, Melanie y Simón Lindo Y yo de ti me enamoré con profundo sentimiento Y yo, pues, me enamoré con profundola En före vai en mi estilo Júquen la mano Abrient pantalla A pursuing el espíritu Yo no lo haré, porque yo sé lo que sufre a ti, un fiel corazón Y a la mujer no se le hace salir traición Yo no lo haré, porque esto hace que no tengamos derecho al perdón Yo no lo haré, porque viví lo que en carne propia le pasó a mi madre Recordando los agrios momentos que le dio mi padre Yo no lo haré, porque te quiero y te he prometido nunca fallarte Y yo, de ti me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no es mi estilo, no viento Y yo, de ti me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no es mi estilo, no viento Y yo, de ti me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no es mi estilo, no viento Y yo, de ti me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no es mi estilo, no viento Y yo, de ti me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no me enamoré, con profundo sentimiento No pienses que te engañaré, pues no�icksé Gracias por ver el video.